¡Hola a todos de nuevo! Hoy vamos a ver una nueva review de un mod para Minecraft Y hoy vamos a ver un mod que se llama Fatalities Ocarina Que básicamente nos agrega la ocarina del juego de Zelda Que estaba muy bien, pero por ejemplo yo no he podido jugar en su momento En la Nintendo 64 al Ocarina of Time Que estaba bastante, bastante bueno Y era un juego que me gustaba, quería jugar Pero bueno, no tenía la consola en ese momento Y no podía jugar, bueno tampoco es que la tenga ahora Pero podría jugarlo de alguna que otra forma Y tenemos acá una ocarina que se hace muy pero muy sencilla Que nos va a hacer bailar, va a hacer mover los piecitos un poco estos de Minecraft Que no se mueven mucho porque parecen duros como rulo de estatua Pero básicamente podemos bailar, mover Y bailamos un poquito Y vamos a invocar distintos poderes que nos van a ayudar en nuestra aventura Como siempre les digo Venimos por acá, vamos a ver un poco el crasteo Lo que necesitamos, que es la ocarina en sí Que se hace con un poco de arcilla y tinte azul claro Un celeste, un azul claro Que va a hacernos de utilidad para poder tener esta ocarina Estaría muy bueno poder hacer unas de distintos colores Pero está bastante bien por la simpleza Y todo lo que podemos hacer con ella Lo primero que vamos a hacer es hacer clic derecho Y vamos a ver que se nos abre un menú Como una escala musical De esas cosas musicales Yo no entiendo mucho esto Así que no me reten por estas cosas Pero básicamente acá vamos a tener las notas Que vamos a tener que ir cliqueando Para obtener distintas cosas Por ejemplo, queremos volver a nuestra cama A nuestra casa Abrimos acá las que serían las partituras Esto es lo que estaba buscando recién Las partituras que nos van a ayudar a invocar la canción O a menos que lo sepamos de memoria Pero lo mejor es tener la partitura Entonces vamos cliqueando un poco Lo que serían las letras Y vamos WS Y ahí se invoca Y vemos que hay una musiquita Podemos bailar un poquito Y vemos que volvemos a nuestra cama Donde hemos dormido la última vez Está muy útil como teletransportación Cuando salimos de aventura Y queremos volver No se transporta hasta nuestro hogar Está bastante bien Luego tenemos por ejemplo Para cambiar de día a noche Que no está nada mal Por ejemplo Si nos equivocamos en este momento Podemos apretar la barra de borrar Y vamos a poder volver al principio Tenemos que volver a invocarlo Pero está bastante bien No es que vamos a poder hacer así Y así nomás Y borrar Y no Tenemos que volver a hacer toda la canción Pero no son tan difíciles las canciones Después por ejemplo Tenemos este que nos teletransporta Q-W-A-A-A-A Ahí está Y nos teletransporta A un lugar No tengo ni idea dónde Simplemente te teletransporta Luego tenemos por ejemplo Este para invocar una tormenta Que no está nada mal Además las canciones son distintas Para todos A ver qué pasa Nos invocó bien la tormenta Vamos a probar de vuelta Q-S-D 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 Bueno Este no estaría funcionando O algo toquetíe Que hizo que la canción No funcionara Porque no vemos que esté lloviendo Luego por ejemplo Tenemos este de leche Que básicamente Nos va a quitar El tema de los efectos No, nos da un cubo de leche Pensé que nos iba a quitar Los efectos directamente Del envenenamiento O lo que sea Pero no Nos da un cubo de leche Y lo tenemos que tomar Nosotros mismos No está nada mal Es un cubo gratis También tenemos este Para poner antorchas Que está muy bueno Para cuando nos quedamos Sin antorchas En una cueva Lo pone debajo de nuestro Y por último Uno que nos da Regeneración Que está bastante Bastante bien Porque son 15 segundos De regeneración Que bueno Pueden ser bastante útiles Para nosotros En algún momento complicado Simplemente tenemos Que activarlo Y una vez así Vamos a tener nuestra Ocarina Of the time Que Of the time O of time Bueno no le importa La ocarina esta Tan bonita Que usaba Link Para invocar Y ayudar A salvar A la princesa Zelda Y básicamente Es eso Todo lo que tiene Este mod Es una versión Muy muy nueva Seguramente Saquen nuevas Cosas Así De estas Que no veo Que podemos Ir agregando más Todavía Así que Seguramente Más adelante Saquen cosas Más complicadas Más difíciles Canciones Que nos inviten A no sé A una espada Super poderosa Podría ser una espada Super poderosa O una armadura O efectos de pociones O lo que sea Bueno no importa La cosa es que está Muy bueno el mod Y espero que les guste mucho Y me puedan dejar Un gran like También comenten Compartan con sus amigos Perdón estoy un poco extraño hoy Pero no Comenten Que tal les pareció Que A ver Que canción les gustaría Tener En las partituras Como para No sé Canciones en sí No Si no Los efectos No sé Quisiera No sé Un bote Por ejemplo Y acá Y me tiro a nadar Y estaría muy bueno O lo que sea También suscríbanse Para recibir nuevos videos Que subo todos los días O trato todos los días De subir Casi siempre lo hago Salvo alguna excepción Entonces ahí me deberían Seguir en Twitter O en alguna de las redes sociales Que siempre aviso Pero por lo general Por lo general Ya el 97,3% de las veces Subo un video todos los días Así que bueno Con esto me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video O review del canal Hasta luego ¡Gracias!